Para la atención primaria es muy importante la escuela de pacientes porque somos la entrada, la puerta de entrada del paciente al servicio sanitario, entonces creemos que es de vital importancia que conozcan toda la información que pueden tener en su patología o bien como prevención. Creemos que es importante el poder facilitarles a ellos la información y que sean ellos los protagonistas de su salud y de su historia. Gracias.